Es una vergüenza que María Eugenia Vidal no haya convocado a los docentes. Convoca a los estatales, dará aumento a la policía y deja a los docentes de lado. Y además envía un presupuesto que significa un recorte del 3% del mismo 16.533 millones que la escuela pública el año que viene con los que no vamos a contar. O sea, esa es la consideración que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto al tema de la educación. Si este conflicto, como está, lo están trasladando para el año que viene. Y entonces va a ser exclusiva responsabilidad de la gobernadora si el año que viene este conflicto toma dimensiones en cuanto al no inicio del ciclo electivo. Hace cinco meses exactamente que no estamos siendo convocados. Desde una reunión última que hubo un 9 de agosto, realizando distintas acciones, movilizaciones, incluso administrativamente solicitando por notas esta necesidad que es un compromiso asumido allá por febrero, que cuando la inflación golpeara nuestros bolsillos nos sentábamos a discutir. Después el gran asombro, la gran pregunta y la gran preocupación es cuando vienen las medidas de fuerza.